Paso uno de mi composta. Paso dos. Crecen los arbolitos. Aquí debajo hay muchas lombrices. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ven, otro arbolito. Paso tres. Los trasplanto. Los trasplanto y siguen creciendo. Ahí van mis arbolitos. Todos los acabo de trasplantar de la composta. Los trasplanto. Los trasplanto. Los trasplanto. La idea. Y no es. Abortar tuyo. Vamos a separar. Horas. Vamos a separar. Vamos a separar. Vamos a separar. Cada día. Gracias por ver el video.